Bip Bip Radio Mensaje y Nescafé para LB Producciones presentan Estela Raval y los 5 Latinos, una noche para el recuerdo Martes 2 de Agosto, 21 horas, Cine Teatro Plaza Localidades a la venta en la boletería del cine Reserva y envío de entradas online Invitan Hotel Internacional, Ferriturismo y Azul FM Financian Oca y Oca Card Auspician Bip Bip Radio Mensaje y Nescafé Que acompaña todos sus momentos La semana que viene aquí va a estar Franco de Vista Recuerden, pero en un ratito nada más Estela Raval Bueno, la bienvenida a alguien recién conversamos fuera de cámaras Que hace muchos años no venía a Uruguay Estela Raval Vamos a andar Vamos, la tribuna Hola, gracias Buenos días ¿Cuántos años hace que no viene por Agatiria? No tengo idea, pero muchos Muchísimos Bueno, es un gusto estar así un poquito en sus hogares después de tantos años La verdad que los extrañaba Y esta cita ya estaba como muy comprometida De mucho tiempo Y no se realizan a veces las cosas, no se sabe por qué Uno no encuentra el motivo, la razón Mañana hay varias razones por las cuales mucha gente va a estar en el Cine Plaza Y pasamos a la visita Usted todavía no ha reservado la entrada La financia OCA y OCACAR Puede llamar al 97-048-60-8844 O si no, a partir de las 5 de la tarde en el Cine Plaza están las estradas en venta Pero mañana, además de estar ustedes, Estela Van a estar, entre otros, los 5 latinos Bueno, sí, dentro del espectáculo de Estela Raval Hay distintas etapas musicales En donde por supuesto no puede faltar la presencia y los temas de los 5 latinos Entonces esas cosas Bueno, es muy interesante el espectáculo Porque tiene muchas cosas Además hay danza Muy bien representada Por mi hija y mi yerno Uff, se me cae la babita Que son excelentes bailarines Y después los músicos, los latinos En fin, y todo un repertorio Que yo sé mucha gente Se va a sentir muy tocada Y creo que va a traer al presente muchos momentos felices Muchos momentos en donde la música fue el nexo Para que muchas parejas se conocieran, se unieran Creo que fuimos responsables de muchos casamientos De muchos romances ¿Verdad que sí? Con nuestra música No tenemos ninguna duda Entonces mañana yo creo que se va a producir eso De sentirse nuevamente como hace 30 años atrás Y también hay música de ahora Para la gente joven Hay un repertorio muy bien elegido Muy bien musicalizado Hay buenas luces Hay buen sonido Hay buen todo Bueno, espero que recuerden los teléfonos Para reservar las entradas Mañana a 21 horas en el Cineplaza ¿Vas a ir o más? Mañana no porque no estoy acá ¿Dónde estás? Nos vamos de viaje ¿Pero? ¿Dónde andamos? Muy lejos, a Mozambique, a África ¿Por Mozambique? Nada menos Bueno, pero mañana de tarde no, lamentablemente Si no me hubiera gustado Una pregunta, Estela Sin duda que si bien estamos muy cerquita Hay características que son de los argentinos Y otras de los uruguayos Usted nada más Mucha gente la aprecia La quiere Porque fue la imagen de Además de una excelente cantante Una buena persona Una mamá ejemplar Pero sin embargo A raíz de problemas personales Usted entró a aparecer en las revistas Tipo Caras Yo qué sé Gente Y por ahí alguna vecina Como lo llamamos nosotros Dice ¿Qué tiene que hacer acá Estela Raval? ¿Por qué empezó a aparecer en las revistas? Traduciendo sus problemas personales Bueno, cuando sos una persona pública Lógicamente tu vida privada A veces deja de ser privada Estás en una vidriera Y bueno, son las reglas del juego No tenés que Muchas veces Yo no digo soportar Porque si tenés fama Si sos, ya te digo Una figura pública Eso no se puede evitar Además cuando una persona es querida Como en el caso mío Hago mal en decirlo yo Lo acabas de decir vos No, 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 no Pero una persona muy querida Le pasa algo Y todo el mundo se preocupa Yo creo que fue incluso tocado Con bastante respeto Con mucha preocupación Eso sí Con mucha pena Con mucho dolor Porque le pasaba algo A alguien muy querido A una pareja Que toda la vida Había presentado Había mostrado Con toda sinceridad Amor Unión Y que nunca fue mentira Nunca fue ficción Fue siempre real Pero soy un ser humano Las cosas pasan también A los artistas Y aprendí a decir ¿Por qué no me va a pasar a mí? Yo creía que las cosas No me iban a pasar Y me pasaron Pero bueno Eso ya es tiempo pasado Y lógicamente Fui nota En todas las revistas Del corazón Y No tengo que quejarme Porque me han tratado Siempre con mucho respeto Y Las cosas fueron pasando La La rabia pasó también Hay muy buena comunicación Hay buena unión En la familia Incluso En la pareja Hay muchas cosas Que se están produciendo Porque el tiempo Afortunadamente Borra muchas cosas Y da lugar a otras Yo creo que en la balanza De mi vida Si tengo que poner a pesar Las cosas que me han pasado Pesan mucho más Las positivas Que las negativas Yo fui muchos años feliz Entonces No voy a tirar quizás Por la borda Tantos años felices Por unos pocos De infelicidad Así que estamos en eso Estamos en la búsqueda De algo importante Para el futuro Bueno Le agradecemos mucho Que nos haya acompañado Esta tarde Reitar la invitación Para todos Mañana a las 21 horas En el Cine Plaza Por ahí Se olvidó el teléfono 97 0048 60 88 44 O si anda por el centro Después de las 5 de la tarde En el Cine Plaza Esta es la colección Para usted Gracias Bueno sin querer Hice como un correo sentimental Lo vio Además le dio ánimo De repente a alguna vecina Que anda ahí Que no sé qué hacer Bueno Pero todo pasa Todo pasa Yo creo que hay que tratar De En fin De arreglar un poco las cosas Estas cosas suelen pasar Y a veces te hacen madurar Yo agradezco estas flores Agradezco que me hayan dado oportunidad De ponerme en contacto Con mi gente Porque ustedes son mi gente Y mañana los espero Para vivir momentos Increíbles Gracias Puede ser por ejemplo De la reconciliación Bueno Recuerda cuando iba al cine Cuando era jovencita Hacía Manito Te digo algo Yo no hablo de la reconciliación Te voy a decir algo Que dije hace muy poco En un programa Estamos de marido obvios O sea que es muy lindo Me salió sin querer Cuando canté un bolero De manzanero Precisamente Somos novios En el final de esa canción Me salió así Somos marido obvios Estamos en este momento Pasando hace un periodo Muy especial De marido obvios No estamos todavía reconciliados Que tenga mucha suerte Se la merece Nos vamos con la imagen Justo siempre Hasta la eternidad 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 Antes de que tus labios... ¡Gracias!